Tengo que volver al valle a saludar a mis amigos Hacen las parrandas por la calle y tiran mis pedas al olvido Trae los recuerdos inolvidables que me hicieron feliz cuando niño El abrazo tierno de mi madre y del compadre querido Y tengo que volver al valle a tirar mis pedas al olvido Al valle regreso de nuevo con el alma contenta llena de amor A darle un abrazo al amigo viejo y al pueblo tan noble mi corazón Tú eres la grandeza de mi folklor por eso en el alma te llevo Y tengo que volver al valle y tengo que volver al valle y tengo Que volver al valle a tirar mis pedas por las calles Al valle Castilla y Alberto Díaz Ramírez ¡Todo te gusta! ¡Viejo congo! ¡Lo que te gusta a ti! Yo que soy de un trotamundo y alegremente he vivido Yo no cambio en este mundo, da por mi valle querido Ese pueblo distinguido, donde tengo mis sentimientos Al valle yo pide contento, a saludar a mis amigos Y traje mi pecho abierto, pa' que vivamos unidos Y tengo que volver al valle, tirar mis penas al olvido Ay vallelito que progresado, donde tengo mi corazón Cuando llegue le canto a mi folclor, y visito la sire de Inmultado Y al pueblo le riego el amor, que llevo en el alma guardado Y tengo que volver al valle, y tengo que volver al valle Y tengo que volver al valle, tirar mis penas por las calles A los primos, granditos, benditos, y el mar es a la lata ¡En Bolivia! ¡Gracias!